¿Qué tal gente? Sean bienvenidos nuevamente a un video más de Destiny 2. ¿Cómo están, papacitos hermosos? El día de hoy, muchachones, les traigo el renovado, entre comillas, licántropo de Breitech, muchachos. Así es, licántropo de Breitech, este automático que regresa de 450 disparos por minuto de hace como dos años, un año y medio que salió. No, un año, un año que salió este automático y regresa nuevamente este bello, hermoso automático que de bello ya no tiene mucho porque, pues bueno, ya sabrán muchos. Ahora, al ser renovado este automático, lo vamos a tener con un perk muy, muy importante que es reducción dinámica de balanceo. Va a ser uno de los perks más, 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 más importantes para este automático que le va a venir muy, muy bien al ser de 450. Así ya no va a tener, este, tanto retroceso, va a tener más estabilidad y más precisión, que es muy bueno. Por supuesto, lo vamos a tener con cargador de boca bocinada o boca de cargadora bocinada, como ustedes le quieran decir. Pero, lógicamente, como ustedes estarán viendo en sus pantallas, vamos a tener dos perks que son sumamente mejores que boca de cargadora bocinada, que son munición de gran calibre y rondas ricochet, que estas, que estos dos perks le van a dar o más alcance, como ya todos sabrán, rondas ricochet da más alcance y un poco de estabilidad, y munición de gran calibre va a dar más alcance, pero lo que va a hacer es de que cuando le des a un oponente, lógicamente va a ayudar a moverle la mira, que eso viene muy, muy bien. Como ya sabrán, pues bueno, reducción dinámica da balanceo, les había comentado que era muy bueno, y, por supuesto, lo vamos a tener con uno de los mejores perks, si se lo quieren llevar a Crisol, que viene siendo espadachín. Y ustedes dirán, oye, Glatus, pero, ¿cómo consigues el arma? Bueno, ya todos sabrán que se consigue al final del, este, ¿cómo se llama? Del laberinto, este, de ahorita que está del evento, en los cofres finales, y, pues bueno, es de la única forma que hay para conseguirlos. Ahora, tristemente, esta temporada, no tiene otro perk de daño para PvP, válgase como la temporada pasada, que ahora se los estaré mostrando, que prácticamente era este licántropo de Breakdash de la temporada de hace un año, perdonen, de hace un año, que, lógicamente, tenía cargador mortal y fuera de ley, que también, si recordaran bien, aquí en el canal, subí un video sobre este automático. Ahora, ya regresó, ya está aquí el nuevo, que, pues, tristemente, no tiene estos perks, no tiene cargador mortal, que cargador mortal es muchísimo, muchísimo mejor, pero, pues bueno, aquí lo tenemos, este automático que es muy, muy bueno, sigue siendo, y, lógicamente, es un automático que sí les recomiendo conseguirlo para la siguiente temporada, incluso para PvE, que es, bueno, ya todos sabemos que este automático va a durar un año más y lo vamos a poder tener para New Life. Así que, sin más, muchachos, con estas especificaciones y con licántropo de Breakdash renovado, entre comillas, vamos a darle y veamos si vale o no vale la pena conseguirlo y, por lo menos, jugarlo en Mix Clásico y divertirse. Así que, sin más, disfruten el video. Vamos a darle con esto automático que, la neta, la neta no espero mucho, eh. No espero mucho por el tipo de... De este, ¿cómo se llama? De juego que ahorita hay, prácticamente que es un juego muy... Más agresivo, muchísimo más agresivo, pero, lógicamente, nos vamos a ir con mucho, mucho cuidado, porque si no, por ende, sí nos van a romper el hociquito. ¡Uy, Dios mío! ¡Bendito sea que lo falló! ¡Baja doble! ¡Madres! ¡Pégala, pégala, güey! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! Vean, con este, ¿cómo se llama? Con espadachín, si logramos al llegar por dos... Al llegar a un por dos, prácticamente tenemos un 60 de daño y es... Ciertamente es mucho, ciertamente es mucho. ¡Bien, pues vámonos del otro lado! ¡Bien, pues vámonos del otro lado! ¡Baja doble! ¡Todos unidos! ¡Uf! ¡Baja triple! ¡Bientos! Fíjense, yo pensé que el automático no iba a estar tan chido debido a que le quitaron... Debido a que le quitaron cargador mortal, pero no, güey. Más equivocado no puedo estar. El hecho, el hecho de que le hayan quitado cargador mortal, sí, sí le quita daño, efectivamente le quita mucho daño al... Le quita muchísimo daño al arma, pero no se ve tan afectada. De todas maneras, volvemos a lo mismo. Al ser un arma de 450 disparos por minuto... Al ser un arma o un automático, más bien de 450 disparos por minuto, muchachos, realmente es un arma muy buena, con muy buen daño. El único inconveniente, ¿cuál es? El único inconveniente aquí es eso. El haberle quitado cargador mortal... Le quita muchísimo, muchísimo daño. Muchísimo, muchísimo daño al arma. En especial, más que nada, cuando haces esa baja consecutiva... Que quieres mantener... Maltzer, güey. Esas bajas consecutivas que quieres mantener, pues está chido. Venga. Pero... No, no seas güey. Bueno, está bien, está bien. Lo terminaron volando, eso es lo importante. Eso es lo importante, que lo terminaran volando. Vamos a tratar de ir por la pesada, porque... Realmente esta es la que importa mucho, la pesada. Más que nada, que no la agarren, güey. La pesada no la tienen por qué estar agarrando a ellos. Vientos. Ah, no es cierto, güey. No es cierto, mentiroso. Ya no estaba... Ya no estaba en el punto de... ¿Cómo se llama? Ya no estaba en el punto de la... No, ya estaba bien muerto. Muy buena, de hecho, eh. Muy, muy buena. Aunque la flecha ahí... Mentirota, eh. Ahí te encargo, bungee. Ahí te encargo. Ahí te encargo, güey. Ahí te encargo. Si no te mataba, ya te mataba mi compañero. No, ya no juego. Yo no juego, güey. Ya no juego. Ya no juego. Ya no juego. Ya no juego, güey. Perdonen si se me escuchaba lejos, muchachos, eh. Perdonen, perdonen si se me escuchaba lejos. Este... Sí es cierto. A ver. El automático... Una de las cosas que tienen que tomar mucho en cuenta... Al jugar con este automático es... Sean cautelosos. La distancia es una ventaja para ustedes. La ventaja... La ventaja... La distancia es una ventaja para ustedes, muchachos. Uy, 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 uy. La ventaja... La ventaja de esta arma es su alcance. Así que no desperdicien ese alcance efectivo que tiene. El alcance efectivo... El alcance efectivo que tiene el arma, muchachos. Aprovechen... Aprovechen 100% ese alcance que tiene el arma. Porque si no le saben sacar el alcance que tiene... De nada les va a servir. Es un arma... Buena. Que te mete unos trancasos sabrosos. En un uno contra uno puede ganar si no fallas tiros, lógicamente. Contra uno de 600. Porque... Tiene buen daño, más... Tiene... Tiene buen daño. El problema es que no tiene velocidad de disparo. Recuerden, al ser un... Al ser un automático de 450... Su velocidad de disparo es lo que le afecta. Pero... Lo compensa con ese pequeño daño extra que tiene. Que es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Ustedes saben que todos los automáticos recibieron un bug. Y... Son muy buenos todos. Son simplemente que saber jugar cada automático, cada arma. Uy, pensé que era enemigo. Si sabes jugar cada... Cada arma su... Cada arma su manera. Son muy, muy buenas. Hijo de tu Mauser. Nah, trae la drag barroco, asqueroso. Ve, y todos ya se dieron cuenta... Se dieron cuenta que todos están metiditos ahí. ¿Vienen en equipo? Vienen en equipo, asquerosos mancos. Vienen en equipo, güey. Y aún así se les está dificultando, eh. Y aún así se les está dificultando. Vean. 27, 26 de daño. Bastante bueno. Lo único que volvemos... Cargador mortal no tiene. Sigue así. La batalla es tuya. Uy, baboso. Ay, babosa espantas. Che, güey. Sí me sacó un sustote mal pedo. Qué pedo con ese vato. Ya ven. El miedo, muchachos. El miedo mata. Hay que tener cuidado por aquí. Ay, hijo de tu madre. Sí me alcanzó la flecha, güey. Sí me alcanzó la flecha. Pero ya vieron. La ventaja... Volvemos a lo mismo. La ventaja que tiene este tipo de automáticos. Así como Obsequio de Uriel. Es este... Es su daño. Su daño que tiene es muy, muy bueno. Muy buen daño. ¡Que se armen los putazos! Tiene muy buen daño este... Este automático. ¡No, güey! Me la ganó. Me la ganó muy chido. Me la ganó muy, muy, pero muy chido. Neta me la ganó muy chido. ¡Qué pedo! Y vean. Acompañado con otro compañero. Es un arma sumamente agresiva. Muchos se han de preguntar. Oye, Gratus. ¿Pero la recomiendas para competitivo? No. No la recomiendo para competitivo. No la recomiendo para competitivo. Quick Play. PVE. Bastante, bastante buena. Sí la recomiendo, muchachos. Es un arma que aún ni le hayan quitado cargador mortal. Que amo cargador mortal. Realmente sigue siendo un arma o un automático sumamente bueno. Así que, sin más, espero que el video les haya gustado. Yo me despido. Un abrazo. Un beso. Y nos vemos en el próximo video, chiquitos hermosos. Chao.